Una vez me desperté No estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se acabó Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el cariño contra mi nena Llegamos juntos para la hora de la cena Tengo todo pesado corriendo por la pena Vamos a compartir la escena Todas están ready para mover el culo Tienen de círculo rechazado ya no De todas esas pecas no me queda ninguno Un joven y locuna Vamos a romper la discoteca Manos arriba las que toman pa' que panan De aquí que se queden los huesos en la puerta Y esta noche pa' se parlo y a mi perra Y esta noche en la tele Y esta noche pa' que subele Todas están mirándote Bebé, estás muy bella Rezájate La noche es de ella paleta Dale paleta Toda la noche entera La vida es una, no nos te esperas Todo se cubre cuando pereas Dale trabajo, bebé, sin tu nada Vamos a perder el party con tu menina Llegamos juntos pa' la hora de la cena 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 Vamos a partir la escena Todas están ready para mover el culo Tienen de círculo rechazado ya no De todas esas pecas no me queda ninguno Tu cojo me poní Lo que no me dice Guau, guau Ya saben que no ha llegado Llegó la lady con toda su baby Ey, y es lo que es customizado Tu cojo me dice Guau, guau Ya saben que ya no he llegado Llegó la lady con toda su baby Y así le costó mensaje Y yo me desperté No estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví No te digan ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú Con solo una story Voy a romper el party con tu menina Llegamos juntos pa' la hora de la cena Llegamos juntos pa' la hora de la cena Vamos a partir la cena Todas están ready para mover el culo Y en las cinco la rechaza de uno Después de esas pecas no me queda ninguno Yo como un libro uno Baby, a mi madre Baby, lady, lady Baby Fernández Rebic Llegamos juntos pa' la vuelta Llegamos juntos pa' la vuelta Llegamos juntos pa' la vuelta